Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias por el like Gracias por el like Gracias por el like Gracias por el like Nada más que ando con la plebe de mi sobrina y el corona ¿Aquí, mía? Por aquí, por aquí Aquí en el cuartito Oh, ya tienes ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Manchadito el ferro Aquí hay, este... Para que te cures, mija Por aquí te... Pero me mataste a mí Aquí dejé... ¡Oti! Oh, yo pensé que era la sobrina Aquí está un sartén, mija, ven Ahí Cárgame también, si puedes Cárgame y súbeme para arriba ¿Dos veces la ropa? ¿Dos veces cuadrado o...? Cancela eso, Emily Cancélalo, cancélalo Ahora presiona dos X No, nomás dos veces X Eso Y ahora sí, súbeme para arriba Así para que cuando estemos en una situación crítica Ahora sí, cúrame Reventaste el chaleco, oye No manches ¿Con el sartén, güey? Sí ¡Ah, eso es imposible! ¡Ah, no más! Ya eso es imposible, mister Mira, ahí te va a foto por Watts Está bien, mi buen Está bien, no hay bronca Estamos saqueando Aquí echando tiros con esta fleve Voy a buscar un carro Ah, ya tengo un carro Va ¡Ah, ya tengo un carro! ¿Estamos conciertos, Amelie? Sí. Espera, espera. Vámonos Márquenle pa' donde Ah ya vi Ya puse Puta mal Ah ya aprendí Cómo apagarlo De eso se trata Iba a la serie 5 Iba a la serie 5 Aquí a norte Cayeron los güeyes Cayeron dos Cayeron dos ¿Vas a ir? Si ustedes van Vamos No ya digo que nos esperamos Están levantando Viene 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 De este lado Tumbe a uno Voy a rematarlo a su camarada Ah cómo es que no le puedo pegar a El vato tiene que venir ¿No mataste a su amigo? Si güey Se fue Y hay silenciador para pistolita Estoy usando shotgun güey ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué das? Cáñese cachito Gracias Aquí hay más nueve Hijo No No Yo tengo muchos No No Yo tengo que ver Es medico Ah Yo ni quiero echarle Cosa Mira Ya estaba en mala Echala para arriba Sí Mi camarada Nomás nos vino a dejar Su amigo ¿No lo fuiste a lutear? Oh de veras No güey Mira Vamos a lanzar esta bengala ¿No? Tírala para Para acá Para allá Para ese lugar Para ese lado Pero para allá no está zona No Ya puse para allá güey Mejor vamos a recorrernos al centro Para que ahí no lo deje ¿No? ¿O qué? Ahí apunté güey Regularmente Si la tiras bien hasta arriba Sí 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 Este Oh Sí tenía buena Mira Hay una mira 4 aquí Oh Me sirve Tiene barlas del 7 El vato El vato Sí Un chingo Javier Ríos Javier Ríos Javier Ríos Bienvenido al directo Gracias por el like Hijo de Hijo de Hijo de No lo veo No lo veo Ya lo vi ¿Dónde güey? ¿La 80? No, no No, espérate Ahora lo escucho del 220 güey Que la chida Sí, creo que son de 220 Mejor vámonos güey Estamos bien desprotegidos Estamos bien desprotegidos güey ¡Vamos! Ah Pimio proteger ¡Ah! ¡Pimio CUERONA! заб En... 265, ahí va a entrar por la tormenta Ok, ok, ok ¿No lo viste? 265, no lo veo, güey Mira ahí Oh, sí, sí, ya lo vi Asomó su cabecita Está en tormenta, ¿no, güey? Ya se debe ver movido Ah, cabrón, ¿y cómo lo viste, güey? Qué raro, te vas de frente a los árboles Pero eso lo puedes ver bien, chingón Ahí está todavía Estás usando hackers, ya, cabrón No hay otra explicación más que eso ¿A alguien le sirve eso? Granada, sí Ah, no, pero necesito el arma Aquí hay un chaleco, Fer Qué bueno Y mochila del 2 ¿Tienes el arma de... 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 del humo? No, no Vamos a encontrar la... Ok Munición Ahí sigue, ¿eh? Pues qué pedo, porque ya se viesen... Oh, ya lo vi, ya lo vi Además a la izquierda, güey Se está yendo a la izquierda Vámonos, ya, pasó nada Yeah Espérame, espérame Vámonos ¿Estás caminando? No, nada más Ok Ok, acá hay gente Ok Recuerden que estamos con 4 contra 4, ¿eh? Buámonos Eso ¿Viste eso sur el...? hay uno por ahí eh si wey para 60 no va a ser un bad wey se oye como bad wey no se pero vamos muerto acá uno esta uno aqui adentro en las casas no se donde esta, ya lo vi muerto son bots o que? yo creo que si wey murió instantáneamente mas gente por aqui eh si wey no se donde esta ah no se donde esta ah 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 Uh, jorona, échate para atrás Chate para atrás Tómate No sé Chíngatelo en todos los Apúntalo, dime dónde está Oh, ya lo vi en la roca, en la roca Vámonos Emelie, vámonos Vámonos, vámonos, porque ya viene la tormenta Y nos va a chingar, y esta sí mata, esta sí, de veras Estamos lejos de Oh, shit Oh, shit Ahora sí, depende de lo que Ah, no, sí, está matando muy poquito Está muy bien Che, corona, se fue, no nos dijo nada Cabrón, no manches Les estoy hablando Y otra vez con el micrófono apagado Porque sí les dije, vámonos Porque ahí viene la zona No, no dijiste nada O sea, yo les dije, pero traía el micrófono apagado No, lo estoy repitiendo nomás Perdón, perdón Hay un carro a la izquierda Hay un contacto Sí, me voy a morir, qué pendejo yo No, 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 no Qué es Chhhh, corona No, ya no puedo Sí, sí puedes, tienes un minuto Tienes un minuto y todavía No, es que no tengo vida pero me puede salvar a uno a lo mejor no ya no a la madre me curé con una me curé con una grande y era una chiquita a mí se me olvidó curar cuando estamos en zona grande ya las grandes se tardan más y las ventas chiquitas son más rápido y es una gran rechizas no bateadas no que no a la seña corona a la seña como el otro día impresiona a mi sobrina cabrón ándale los oigo pero no los veo estaban para allá estaban para allá yo le estaba disparando unos vatos ten cuidado por ahí si por ahí ahí hay dos matados allá yo maté a dos ahí pero se escuchan balazos hay más ahora gente arriba espera el de la izquierda porque hay gente que está disparando y nunca llegó en la bengala ahí está ahí está ahí está en el árbol dónde el de medio en medio el árbol de los tres el árbol de los tres sí, 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 ya lo vi ok en ese va sí, en ese mero le puedes dar tantito en el a la mero ala mero ala mero le va a chingar la tormenta le va a chingar la sí, no maté ¿o sí? sí ah, cabrón perdón cabrón, no te enojes ¿puede que quede un equipo completo o...? sí, es un equipo completo es más seguro que sí ojalá y no, eh así para que todos se agarren a chingadasos y que fuera ganando pinche corona ¿me meto ahí o qué? no, güey mejor tarde de subir espero que avance un poquito la zona, ¿no? mejor súbete a la montaña, güey búscate de subirte es que no está en zona ¿la montaña está en zona, no, güey? no, 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 es cierto, sí yo creo que métete de una vez, güey, porque... así no tienes que preocuparte, por... háblenme me está andando cúbrete mejor, güey, cúbrete, cúbrete trata de tener menos, menos, este... opciones de disparo para ellos, pues jajaja en las paredes en las paredes cambia de arma la chiquita, güey nomás tiene la bengala, lo juro, güey no, pero la bengala no la... no la estoy usando ya los puedes quemar con la bengala, ¿no? no sé, no sé, mija ¿lo has visto un video antes de eso? no, pero... bueno, en otros videojuegos se pueden quemar, no sé cúrate, cúrate, mijo no, nunca he visto eso yo creo que sí se puede, güey un día lo hacemos, de práctica ajá ¿estás en zona, güey? ajá, aquí sí oh, ya lo vi monta, güey creo que está arriba de esa cosa oh, estás en posición de... de que te blanqueen, güey quedan dos abuelita, dos contra tú ahí está, a la izquierda a la izquierda, a la izquierda, güey a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda ¿acá? sí se escucha a la derecha también ahí está, ahí está, férate papá, lo tienes de pechito de pechito, papá, lo tienes he usado la UC, güey lo tienes, tío ahora él tiene ventaja sobre ti, güey, porque él está en posición y tú no, güey se está curando, güey se está curando, güey debe estar curando izquierda, 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 izquierda bajó pa' abajo, güey se metió en la casa ¿tienes bomba, güey? no puta madre ahí está, ira tranquilo, tranquilo, tranquilo ese ya está afuera ya está en la casa el otro está ahí, mira en la casa con la nava, con la nava tírala el pinche sartén, güey ah, mira, distracción tírala el pinche sartén, güey ¿se lo puede tirar? sí, güey recarga tu otra arma, güey creo que no la recargaste, güey oh, sí, sí ok gana posición, mejor, güey cuenta que no sabes mejor vete a posición a zona, güey para que lo esperes del otro lado ándale, ahí, ahí él va a salir ahí quédate cárgate de de, de, de de med, güey para que ahí va, ya, ya sí, sí, ya te gané, güey él no sabe dónde estás, güey no hagas ruido, no hagas ruido no hagas ruido, güey vete atrás de él, pero vete atrás abuelita de Batman estuvo buena, eh no hagas ruido, 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 no hagas ruido Gracias por ver el video. Ah, mira, ahora sí fue rápido. Gracias por ver el video. 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 ¿Está en esa casa azul? ¿Está en esa casa azul? Ok. ¿260? Ajá, ahí. ¿Está en esa casa? Ya lo vi, está ahí. Chaleco. ¿Está en esa casa? Chaleco. ¿Corona? ¿Cómo? Harta de andar juntos, güey. Si quieres ir, dile, llama, que te vayamos siguiendo. Uff, muerto otro. Voy pa' acá, 160. Voy pa' acá, 160. Voy pa' acá, 160. Muerto, está otro enfrente mío. No, no es cierto. Tren atrás uno. Ten cuidado, mija, ahí está, ahí, de ese lado está. Exacto. ¿Adónde hay corona? A ver. Aquí lo estoy siguiendo. No voy a darme suerte. Oh, está contigo. Aquí lo tengo. Muerto. Hay balazos a 10. Sigue looteando, mija. Vamos bien, eh. Sí, vamos bien. Voy a tratar de ganar altura para ver si... Ocupa una mira. Juntos, juntitos, 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 eh. No se separen tanto. ¿Qué es esto de granada? BZ, BZ. Es los humos, ¿no, güey? No sé. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá, güey. Oh, esta es, esta es este... Si está dentro un güey una casa le tiras y se convierte... Como, como en... No se llaman. Esto está. Ah, en zona, ¿no? En tormenta. Ah, en tormenta, sí. Aquí hay una mira del 3. La cupo, la cupo. También un casco del 2. También un chaleco del 2 aquí. Sartén aquí. Hay uno que está rogando que lo maten. ¿Dónde? Allá para 3.55. Sartén, ¿a dónde? Ahí lo marque. Si ven balas del 9 me avisa, ¿no? Aquí hay. Asco del 2. Ya tengo. ¿Qué? ¿Qué? Un chaleco del 2. Sí, pero... Pues no mire pinche sartén, hijo. Aquí, mira. ¿Aquí donde estoy yo? Ah, es que ya lo agarré. Ah. Sí, lo agarré ya. Yo ando buscandolo como loco Ah chinga vamos de regreso Cuidado Ok parles del 5 No estoy usando No estoy usando Acá hay un sartén mira Va voy, voy Acá hay una mochila del 3 Voy Por una Sí Avísanos que ya te fuiste hijo Te acuerdas que te dijiste que vivas juntos Ajá Vamos Estamos muy lejos Sí No hay carro Aquí hay un carro Oh nice nice Aquí hay una mira del 3 Ya ando wey Vámonos Emily Saca tu arma por si se nos presenta uno La otra Esa No hay Contacto, contacto ¡Apárate, párate Colonna! ¿Muerto? No Esta, esta, esta Una Vamos a rematarlo No, no ocupo No ocupo cinco yo Vámonos Vamos hasta la otra, ¿no? De una vez Sí, de una vez Agua 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 Hay un BAT, un BAT, podemos regresar, parate aquí 190 Buena Voy a elutearlo Buena, buena Yo trae los peluches aquí ¿Luna No No Lo Si O Vámonos Balazos a la izquierda Subtitulado por Jnkoil Aquí hay más nueves güey Seguid Seguid Puso unos pinchos aquí en el camino ¿Qué fue? Digo que puso unos pinchos en el camino Si llega a pasar algún carro Ya se armó ¿Agarraste el C4? Si güey, si ya lo agarré Yo puedo darte Hay un sartén, no sé si a alguien le sirva Yo ya tengo uno güey Yo también ya lo tengo, gracias Aquí están las balas Ok, D6, ocupo 7-6 ¿Dónde las dejaste, corona? Ahí las marque, de hecho ¿Las viste? No güey, no güey Acá Ah, ¿quieres también balas? Ah, ok ¿Tú necesitas más balas? No, güey, gracias Ahorita le doy por ahí Pues vámonos a zona A una zona Caminando, ¿no güey? ¿Cómo pues caminando? Ya para no causar mucho ruido Pero ya aprendí a apagar el carro Nice Poquito a poquito, papá Y poco a poquito vamos a ir aprendiendo a disparar a larga distancia, güey Porque eso nos falla mucho La curva de la bala La curva de la bala Y cuando están disparando Saber de dónde están disparando, güey Porque Eso creo que es más importante Que sepas dónde Dónde te están disparando Para cubrirse, puede ¿Llevaraste el C4 de arriba? Sí, güey Llevo el C4 Aunque también hay que saber usarlo Pinchos de favor Nunca No lo he podido usar bien, güey Ah, el otro día sí lo hice Sí lo usé, ¿no? Ajá Recuerden, eh, todos juntitos, todos juntitos Ajá O siempre uno apoyando al otro Chaleco del 2, chaleco del 2, aquí Si ven balas del 9, me avisan Necesito muchas Ok Pongo la UCI, nomás tengo Nomás tengo 100 balas Aquí balas del 7 Aquí también hay un chingo Aquí está una del 4 Voy aquí en estas bolequitas Aquí hay del 9 Saquen sus sartenes Ay, 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 ay ¿Y de qué? ¿Le pegamos al piso o qué? No, para que El avión nos vea y tire los esos Dicen que funciona Dicen, eh, dicen ¿Qué más para hacer 7? Mira, güey, que lleva hasta allá, güey, no manches No lo veo ¿Ya lo viste? Yo creo que está fuera de zona, ¿no? ¿o qué? Yo creo que... No, güey Ha de estar como por ahí, cabrón No, es carro como para ahí No, sí está lejos, sí está lejos, están muy chiquitos Voy aquí Va Vete a esconder, mía Ok Ahorita voy ¿Están muy solo, F? Sí, todo el mundo aquí Se ve que está tranquilo Pero ya voy, ya voy Ya, ya voy, ya voy Necesitan medicamentos porque yo tengo muchos Tengo 6 analgésicos y 6 bebidas Necesito, te aviso ¿Cómo? Ya digo, si necesito, te aviso Ah, ok Vamos a ir a campo abierto, eh Sí, güey, vámonos Sí, güey, vámonos Sí, vamos a las casitas de aquí Bien, vamos a las casitas de aquí Mira, mira, muérete, de norte Ájá Ándale Allá vamos Se han se escondido ¿Se escondido? Va a ser dos equipos, entonces No me jodan No se oye nada, eh No se oye nada, no se oye nada Oh my god Háblanos, háblanos No, un bot, un bot aquí apareció, güey ¿Ya lo mataste? Ya, güey, ya ¿No estás cura, sordo? Si, estoy bien Uy, chingo Cambié el sniper No, ¿dónde lo dejé? Cambiátese el sniper Si, ya no sé ni dónde lo dejé Me traía silenciador y todo ¡No manch! Es malo, es malo, es malo Realmente malo ¿Se escucha una bomba al norte? Me lleva Voy a encontrar el sniper No puedes coronar Estoy dependiendo de tus habilidades para ganar esto ¿Balazos al 10? Ya lo encontré Oh, bien, bien ¿Balazos al 10? ¿Balazos al 10? ¿Balazos al 10? ¿Balazos al 10? Vamos, vamos a la casa Ten el árbol Árbol, ¿cuál árbol? Veinte Voy a la derecha Una bala Una bala Muerto, papá Acércate, mija Acércate Lo maté, pero me siguen disparando de no sé dónde, eh No Uh Está en el árbol todavía Estoy en una bala Estoy en una bala ¿Estás en una bala? Sí ¿Ya lo viste? No, güey No Está ahí Me acerco Corona, vente, vente, güey Te vas... Te va a morir la tormenta, güey ¿Qué? No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey Ya lo está reviviendo, eh ¿Sí? Ok Sí Ten cuidado, mija Pero vénganse para acá porque viene la zona Emily Emily Ah 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 Voy a tirar el síforo, ¿ok? Aquí, aquí en la casa Sí Ah 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 Está, 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Está, está al norte, está al norte Está a 30, 30, 30 Se fue, se fue, se fue Sí, ya lo vi Anyway, voy a tirar el síforo aquí, anyway Para limpiar este, esta, por si este güey ahí Ah Ah Hola Uh Está ahí un pato aquí ¿Dónde está? Aquí en la zona No, no se acerquen, no se acerquen, está al sífor No se acerquen, no se acerquen Ahora sí, curen Ahora sí, curenme Cúrenme Muerte Ya maté a uno Ah, ok, good Ok Ok Creo que lo chingó al síforo Ok Avance, vámonos Sí, ya, ya voy, ya voy, ya voy No pude curarme, güey, porque ya viene la tormenta MLE ¿Qué pasa, qué pasó? Viene un vato Me va a chingar, me va a chingar ¿Tienes un vato a la izquierda, mija? Ok, ok, ok Ya lo vi Muerto Acá hay gente, acá tenemos gente Sí, me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando Cúrense, cúrense, cúrense Uh, ya lo vi Hay una bala ¿Dónde está, güey? Está ahí En esa casita Ya lo mismo se queda con vida Está una bala, ese cuate ¿Adónde? ¿90? ¿90? Voy a cruzar la carretera Puede ser que suba a meter una granada A ver qué está Ya No te vayas tan agresivo, coronel No te vayas tan agresivo, coronel Ahí está Muerto Dos al hilo, no más ¿Nete, güey? Claro Ahí está, dos al hilo No te vayas tan agresivo. Pero ya sabes, no te lacanco ya, encima lo mismoBeat, carajo negrita, ¿y Andy? ¡Gabriel! ¡Gracias! ¡Gracias compadre! ¿Vienes con nosotros o qué onda? Bienvenido al directo compá. Aquí puros bots estamos matando pero ¡hey! Ganada, ganada, es ganada. Ok, déjame te invito entonces. ¡Vámonos! Yo voy por la última. Yo también. ¡Gaby! ¡Gaby! ¿Cómo estamos? Bien, bien. Quiero matar bots. Ándale, únete al club. Con el corona y Emily. No, no son bots. ¿O sí? No, unos no son bots como el que chingué yo en varias ocasiones. El que hace un rato tumbé a alguien de arriba del avioncito. Oh, ya, nada, se nos zambó. También el que nos estaba casando en la montaña, me lo chingué con una snarpeada perrona. ¿Vean que sí, corona? Corona. Deberían jugar el mapa que estaban jugando. Oh, sí que sí. Ya vas, ya vas. Dos seguidas llevan. ¡Oh, madre! Llevamos dos al hilo. Oh, sigo el corona porque veo que anda de suerte. Vamos con todo. Vámonos de una vez. Lo que va a trunar que truene. Viene alguien. Vienen dos. Dos, tres. Ojalá. Vale, es un bot. Pego aquí luego, luego al principio, eh. Sí, yo también voy a caray. Sí, yo también voy a caray. Sí, yo también voy a caray. Tché. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¿Echan si es para otro o ya no? Yo si. Ah bueno entonces. Ah mira ahora si esta activo el internet. Estamos con todo. Nos agarró frío. Si, la neta sigue. Nice. Si, si. No. 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 Nunca he caído en campo militar. ¿Qué te parece si caemos ahí? Juntitos, ¿eh? Juntitos. Vámonos. Oh, se cayeron varios, ¿eh? A ver, chingadanzo, otra vez, ¿eh? Voy a las casas verdes. A las casas verdes voy yo. Yo caigo ahí. Yo caigo con corona. Yo caigo en la esquina de comandancia del poli. Ahí ya no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Un bato ya se fue? Yo le quedé al nivel 2 ¿Alguien lo ocupa? Yo por ti me he retirado de ti, mi hijo Yo lo ocupo también, pero He retirado ¿No me lo puedes traer? No, no se puede No, no se puede ¡Está buena esa! Ahí encontré uno Thank you ¿Cargador SMG? ¿Vas a SMG o no va? No Aquí hay un cart Márcalo para estar listos para Uh, vamos a desarmar Esta vez la quiero yo, papá ¿Sabes qué? Como que quiero esto, mejor No hay nada bueno aquí Eh Ahorita vamos a encontrar algo bueno Hay una Scar L Que le guste la Scar Es otro chaleco de dos Uh Pensé que íbamos a ganar pollito ¿Oh, hace un rato? ¿O cómo? Sí, en otra Se apagó el corona de repente Se apagó el cabrón, no chingue Ya me malacostumbró Me pone nervioso Me malacostumbraste Así no juego, mi güey, no manches Te voy a demandar Suelto el cargador ¿Cómo es de aquí? No, hay un cargador Hay un cargador de este lado O de MR ¿Perdona? Ay, creo que sí Déjame, déjame regresar a buscar Pfff, creo que sí Aguantame Si alguien me depora Yo tengo una mira Es que no me dice Sí, ya tengo uno Te lo llevo Voy, voy, voy No, tranquilo, ahorita te lo doy ¿Dónde estás? Ah, cabrón, pinche avión desapareció Aguas, aguas, aguas ¿Dónde, dónde, dónde? De acá, de 115 Arriba Arriba Dale para acá, aguas Para acá, para acá Arriba Arriba, ¿de dónde? Alto para acá Para acá, para acá Levántalo, levántalo Están en la azotea 140 Sí Ok No, ya lo vi Cúrese, cúrese Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, unos tiros, ve Sigan disparando, sigan disparando Me acerco, me acerco No los veo, wey, no mames Están aquí conmigo, están aquí, están aquí conmigo Vale Vamos, red, espera Se tiró al piso, se tiró al piso Aquí suban por mí, suban por mí Y aquí están, luego, luego Aquí, voy, 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 voy Me va a rematar, me va a rematar Este hijo de suena Estoy arriba, estoy arriba Aquí arriba, aquí arriba Donde estamos todos Sube, sube, sube Achinquee un compañero Nos mató a los cuatro Nos mató a todos Vale pues, nos vemos Dale pues Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, ok, mija. ¡Sigue en el PS4, mi buen! ¡Sale en el PS4! Espero. Hay que esperar tantito un camarada, mi buen. ¡Gaby! ¡Vámonos entonces! ¡Suscríbete! 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 Ah... uno que viene en camino. Voy a esperarlo, a ver qué pedo. No sé, si ya llegó. Este, si soy yo wey, soy yo wey, no tenía el micrófono de... Si, tengo el... Aguantame tantito, wey, va a entrar un camarada. ¿Aquí sus vatos quieren jugar Rang, wey, ah? No sé, wey, yo ni los escuché. Si, alguien me invitó, dice que buscan un platino, le dije, cabrón, yo ni siquiera he jugado. ¿Tu eres platino o no, wey? Si, wey, ya que hacía madera. Cáile con ellos, wey. Ya estuve jugando todo el pato banque. ¿Ya te la quieres llevar relajada? Si, wey, porque... no, ya perdí un chingo de punta. Ya, te estamos esperando, corro. Cáile. Quiero ganar pollos, wey. Y si, eh. Me engañaste, wey, yo pensé que iban a ganar pollos ahorita. El piche corona estaba bien agresivo el vato y yo no sé, wey. Ya, ya viene mi camarada. Ya, ya viene mi camarada. Ya, ya viene mi camarada. Vámonos. Tres contra cuatro. Vámonos. Tres contra cuatro. Yo, yo. Yo, yo, yo. What up? What's up, man? Yo, yo también. Aquí tengo un camarada, se llama Gaby. El Charly está aquí. Carlos se llama el vato. Charly, Carlos. 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 Carlos el billetudo. Que hay. ¿El billetudo? Y man, no, aquí va la paqueta y se puede hablar. No, dije el Divertido. dale compadre que le de listo el Gaby estamos sin palomita amarilla ya le vino si ya wey ahora Gaby te voy a meter presión corro corro gracias por la compartida ni siquiera me di cuenta de que compartiste pero chingo te agradezco wey no manches y Gaby pues eres cuate ya lo sabes a ver ponte tu micro ahi esta porque no te digo yo 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 ah si ahi estas he estado de micharle no tengas miedo a ver ponte ¿Qué tal, Soprano? ¿Qué tal, Soprano? ¿Qué tal, Soprano? ¿Qué tal? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde quieres decir, Daly? No, yo sigo, güey Oh, sí, ok Número 3, Piqued up, ya Ok, ok, ok I understand Spanish, too, I understand ¿Dónde vas? Muy bien ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No mucho, un poquito ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, acá Ahí vamos, en Cruz del Valle Qué paliza nos metieron ahorita Sí, güey Luego el mapa se veía bien oscuro, güey No se veía nada Un chingo de desmadre, güey Yo no podía ubicarlos, cabrón Hasta que los miré Estaban arriba en la azotea Ah, era Papá Sí, güey Allá vienen, allá vienen unos bots, güey Que van a caer en la bodeguita que ya oí ¿Dónde vas, güey? Me dan ganas de ir a matar ¿Dónde vas, güey? Sí, creo que tenemos que ir a atrás, Valer B Míralos, Fer Están allá arriba Ok Ay, vienen para acá, güey Qué pido Tienen los cuatro juntitos ¿A dónde, güey? Me van a matar, Fer Cayeron Akira Todos No mames Y van corriendo Van corriendo para allá, para tus bodegas, güey Ok, ok Déjenme preparar, entonces Déjenme prepararlos Ay, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¿Vienen para acá, güey? No, conmigo, vienen dos conmigo, güey Creo que van dos para allá, para la bodega Ok, ok Sí, creo que no, no voy a alcanzar a la arma, güey Cúbrete, cúbrete, cúbrete Y ahorita voy a ver qué puedo hacer Ya, 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 ya tengo arma Good, good, good Voy contigo ahora, güey, a ver si puedo Salvarte del pedo Qué tan lejos estás Ok, ok Ya te vieron Mate a uno, güey Nice Apro Charley What's up, what's up Estás muy callado, hijo Estoy buscando, estoy buscando Grita, puja, pero haz algo, caón Tengo a otro, güey Voy contigo, voy contigo, Cés ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color tiene gente? ¡Hala madre! Oh sí, tengo gente Oh, Sopranos Lo maté, lo maté Lo maté, lo maté Era el otro, güey Ok, sí Eh, es el que faltaba Bueno, caa rund ¿Cómo fue? ¿Puedo ver? No, estoy bien güey, estoy bien Ya, ¿fue el camarada del cuatro? Oh machi, güey ¿Vamos a vos? Lo maté, lo maté Ok, es bien, es bien Oh, es que es, en este pero no tengo ayuda voy a tomar el Winchester Charly ahí voy ¿dónde está Charly? voy con ustedes es un Rambo Charly, anda solito no necesita de equipo vamos a ver en frente, ya no hay nada vamos, vamos yo tenía un scope, yo corrí entonces que es ya no tengo un scope eso era lo que quería yo matar a este boss no, estoy perdiendo la confianza ya we la macha estoy siendo un bitch pro y haciendo eso no we uy papá, ese paquete es mío te lo tiró a ti ya va si we, le disparé we yo creo que eso funciona desde el momento desde el momento que le disparé me lo soltó we en el directo va a ser ver la evidencia we en el directo va a ser ver la evidencia we en la cabeza me pasa algo a ver, ponte, ponte, ponte uuuh, no we, no te mata we encontra un Red Dog, un Tutank también no necesito algo pa, pa UMP agarra la arma, agarra la arma si we agarra la arma déjame las balas aquí déjame mochila tu si we agarra la agarra la agarra la me encuentro we no mames acá está, acá está oh ya ya como viene alguien we donde donde oh gente abajo de la calle 90 no tengo balas we vámonos yo lo veo, yo lo veo ven Per Per, agarraste la arma si we si we agarré las balas ten 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 bueno agarraste la mochila we si we ah si ah si ahí está la solté charley aquí está yo aquí estoy ahí voy aquí estás cabrón no te veo ahí está no 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 tengo mira 3 quien aquí no ocupa mira 3 no uno dos a mí no o o o o o no 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 o no por lo menos será que ta vez a vengala we algo nuevo o ne medio norteado cabrón no mames El mapa es bueno What's up, what's up I'm going to bite my claws Oh, I know, you're so concentrado Timon I'm listening to the comrades that are new for me, and I'm listening to them Oh man, I found a red gun Here I have a gift You're crazy, brother Where? There it is Oh, it's a T4 I'm in Winchester I'm in 4 I already pointed it Take over You're in 5 Whatever To get up You're in 5 You're in 6 You're in 5 I'm in 6 What's up You're in 5 One Two ¿Humos? He hecho un 2 y un 3 Oh 1 Voy a seguir corriendo para... Incluso más... más balas, güey Si, ¿sabes? Qué 10 Qué 10 No, no puedo No, no, no Ok Uy, aquí ya está lukeado, güey, papá Y sí, eh ¿Y andas este por allá, güey? Hay un carro en 80 Un carro en 80 ¿Está lejos? Ah, ahí se ve, ahí se ve Ya creo que pasó la colina Viene un contacto, contacto, 75, 75 Sí, sí, es el mismo, es el mismo Prepárense, prepárense, Guerreri Es camin' this, güey Va pa' ti, güey Holy shit Me dio, me dio Se me atravesó una Achoo Sorry Soprano, sorry Hay un avión a la derecha No, no Espero que se pararon, ¿nono? Gaby No, estoy poniendo largo Ok Limpiaron todo aquí el celular. Llegaron, no dejaron nada. No. Un rueda aquí. Un empleado aquí arriba. Vamos a las de en frente, ¿no? Sí, güey. Ah, ahí está. Vamos a seguir al Gabi y a Charlie. Ok. Llegó gente, güey, ahí. A las que marqué. ¿Pues caemos o qué onda? Yo creo que sí, güey. Vamos a echar putazos. Aquí no ves. Haga la marca de Max. La marca ahí. ¿Qué tiene? Falta. Hay gente, güey. Yo creo que debemos aprovechar porque no está lociando. Ya vi dos vatos. A tres diez, tres diez. Ciento cincuenta metros. A remonte también. A remonte. A ver, 25 Vente, azul Carlos, vente, güey Güey, 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 güey Mi marca, la roja, la naranja Tú llégale de frente, Fer Ya vas Pero agarra cobertura, porque Pueden ser los cuatro No le llegues de una, espérate No, güey, voy a esperar hasta que Hasta que estén todos listos Ahí está dentro de la casita, güey, el vato Izquierda o derecha No sé, pero debe estar escondido, no entres Ya, no voy a entrar, güey Ya, ya, ya estamos Veo gente a 245 en la montaña Te están dando putazos Hay que eliminar primero a este Vale, vamos a hacer Oh, alguien aquí Oh, aquí, aquí, aquí Gaby, Gaby, Gaby Ha de ser el que tú dijiste, no, Gaby Sí, sí, sí Sí, murió de una, ¿no? Sí, creo que sí Sí, ya lo vi Ese caro Eh, no tengo salud No, te daré algo Aquí ¿No lo quieres? Aquí Eh, lo tengo Ok Tengo lo de él ¿Lo quieres? ¿O no lo quieres? Eh, está bien Ok Mira ese vato, güey Porque yo El carro anda en 105 105 Por ahí andaba Viene carro en 220 Va pasando Ahí, ahí, ahí Arby Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va No, no, no No, no Sí Sí Yo creo que sí, no, güey ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? ¡On! Me tiro a los avión porque No, 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 no ¿Dónde estamos? Ya, es más bien, es más bien He tenido un... no ¿Ya lo tiró? Yo lo tiré Pensaba que iba a tirar el package otra vez, pero no lo hizo Oh, es un primer package Oh, oh, oh Y ahí parió Ahí viene gente corriendo ¿A dónde? 125 125 A ver Dejalo que se acerque, ya tiramos Vale ¿Ya lo viste? No, güey Tienen dos Oh, ya, ya, ya Sí, 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 van para... Vienen para acá, ¿eh? No, van para... Sí Van para este, güey Tira, se paró uno Sí Le tiramos Tírele, porque yo no tengo mira ¿Qué número? Viene para acá, viene para acá A ver, a ver, a ver, a ver 85 Déjalo que llegue Que llegue, que llegue, que llegue Otro más, abajo Ya, ya, ya Ya lo tengo el de aquí abajo A tiro Sorrájale entonces Sorrájale entonces, papi El de la moto, podemos dispararle, güey No, no, este que está abajo No, no, este que está abajo Ah, aquí hay, aquí hay uno abajo Ok, ok, ok 55 Ah, ya lo vi Otro más, ah... 100, 100, 2 más, 100 Oh, no, 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 ah, shit 2 más, 100 Levantenlo, levantenlo, levantenlo No, 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 no No, 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 no No, 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 no That was close man That was close man, that was close Yeah, yeah, yeah They had a hundred, 2 of them Aight ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Babe, you better kill me, baby! ¿Y por qué? Eli, dice, ok, let me call her ¡Ah, Dime! Y dice, ok, let me call her 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 Sigue Tengo una mira 8 por si alguien la quiere Si, yo lo quiero, que yo me tenga, juzgale Tengo un mini Si, yo tengo un 4 para ti Si, si Se fue, se fue la camioneta Ah si, si, vienen los de atrás Si, de atrás Esa granada que Uy de arriba, 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 arriba de mi Charly, Charly, apoya a la camarada Lo mate Lo mate La mochila del 3 aquí Va un vato subiendo a 320, va subiendo un vato a 320 Los va a encontrar ahorita Tome a uno Tome a uno Esa granada la que Tome a este vato Tome a este vano Hey tiraron Yo lo tiré Uno encima de ahí Está ahí arriba, suba el, suba el Ahí lo tienes amarillo Tú tienes el amarillo Yo, yo, por allá arriba Lo veo wey Oh, oh, chit Oh, my God, chit ¿Dónde está? Es lo que pregunto 3.20, 3.20 3.50 está ahí, hay gente Oh, uno, 3.35 3.20 3.20, 3.20 en el rat Sorry, mi Charlie Te disparé al este wey Y las balas te llegaron a ti Aquí está la mira 8 Por si alguien nos va Ok, no necesito ¿Cómo estamos? Ahí viene wey Ahí viene wey Ahí viene wey Mira, hay un 8 Hombre, hay un 4 Uy, están en 2000 Creo que no necesitas Aguas verde, ahí te pueden pegar Sí wey Sí wey And the craziest work is that I was... Uff Uff Everybody loves me on Joder Joder fu- F*** 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 I hung my leg wey 2-15, 2-15, 2-15 2-15, 2-15 the van 2-15 the van tiene smoke ah está está outside sobrano está ahí behind you behind you behind in front of you ah yo maté a charlie sorry charlie buta nos dieron duro charlie estás ahí me voy a cenar we arre ale gracias compadre chat gracias tú que me ves gracias pero ya es hora de papa gracias cambio y fuera gracias javier ríos teo dos david cardoso roberto gómez bonito oscar corona roberto gracias dani mi dani velasco gracias adiós 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 adiós